El trabajo en el campo es de lunes a lunes, de las 6, 7 de la mañana hasta cuando ya muchas veces el cuerpo no da. Un descuido y perdía todo el trabajo que tenía de tres semanas por dar lunes. Entonces la pérdida es bastante grande cuando cae un enlace. Me siento protegido con el seguro, un apoyo para uno como pequeño agricultor. Seguros Agropecuarios. Con INDAP. Trabaja tranquilo, trabaja seguro. Infórmese sobre los plazos y requisitos de contratación en su agencia de área INDAP. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.